Bueno y nos vamos al móvil que está Ale Castellio con el doctor Ignacio Trimarco que hay obviamente novedades en la causa Mühlbergen, está declarando en este momento Paola Fuentes que es la ex empleada de Mühlbergen, ¿cómo estás Ale? Hola Denise, hola José, hola equipo, así es, está Paola Fuentes declarando hace más de dos horas recordemos que ella arrancó siendo alguien que se encargaba de la limpieza y después se fue dando una relación más cercana si se quiere al doctor bueno, donde el doctor le pedía más cosas, le exigía más cosas y obviamente ella adelantó algo, detalles escabrosos de una situación muy particular donde pacientes, un paciente en particular, se había descompensado y recordemos que había dicho que el doctor le sugirió que se haga cargo de ella donde también adelantó en su momento que habían testigos y entre esos Leonor Benedetto estamos con el doctor que la patrocina y algo que sería importante aclarar esto de haber roto la cuarentena por parte de la clínica pasó a la justicia federal doctor, gracias por salir a hablar con nosotros, lo escuchan del otro lado ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes doctor, ¿qué novedades hay del caso? ¿Qué nos puede adelantar? Bien, como relataba recién tu compañero, el día de ayer se resolvió que pasa a la justicia federal el delito de la violación a la cuarentena eso es estar abierto a la clínica mientras está dispuesta la cuarentena y por otra parte que quede en la justicia de la ciudad lo que tiene que ver con el abandono de personas y el ejercicio ilegal de la medicina que eso es lo que más me preocupa, la verdad que la cuarentena es grave todo lo que quieras, pero lo más grave acá es el ejercicio ilegal de la medicina los remedios vencidos, la no habilitación de la clínica tener empleados que no están homologados medicinalmente hablando acá en Argentina, los venezolanos digo, ¿eso no se va a tener en cuenta o era todo un blest y no se pudo comprobar? No, no, sí, por supuesto, a ver, a través de los testimonios que se están recabando es que se está conformando este plexo probatorio y por eso se decidió que quede en la justicia de la ciudad estos delitos que por supuesto son de mucha gravedad por supuesto que a medida que se van agregando nuevos elementos de prueba muy probablemente la fiscal decida ampliar la imputación y volver a aceptarlo indagatoria al doctor Milberger esto es por las estafas reiteradas con la venta de este retroviral bloqueador y demás que se vendía para el COVID que eso es de mucha gravedad Doctor Trimarco, quería consultarle por qué se pasa a la justicia federal qué explicación hay detrás de eso por qué no queda todo en la ciudad de Buenos Aires Bien, te explico el 205 que es lo que tiene que ver con la cuarentena bien violar las reglas de la cuarentena es un delito que lo que prevé, lo que cuida lo que pretende cuidar el bien jurídico protegido es la salud pública, la salud de todos los habitantes de la Argentina eso es un delito que sí o sí lo tiene que investigar la justicia federal porque como afecta a la salud pública de todos es un delito que tiene competencia federal por otra parte, estos otros delitos que están investigando las estafas, el ejercicio legal de la medicina el estar abierta, el estar ejerciéndose una habilitación son delitos de competencia de la ciudad ¿se entiende? Eso no lo beneficia y una parte va a la justicia federal Perdón doctor, eso no lo beneficia a Mühlberger que vaya a la justicia federal porque muchas veces, por eso mi pregunta se habla de la justicia federal como un ámbito donde las influencias políticas para todos los bolsillos están más a la orden del día por eso le pregunto porque se ha especulado mucho con esto Sí, la realidad es que no no le genera ningún tipo de beneficio a ver, salvo este tema de influencia pero si se comprobaría algún tipo de influencia jurídica por medios económicos eso sería otro delito que habría que investigarse y también sería muy grave Claro Y el tema de una persona que había fallecido a causa del doctor Mühlberger digo, eso fue una fake news ¿hay realmente una causa abierta por eso? Sí, efectivamente hay una denuncia efectuada por el delito de abandono de personas y de muerte esta es una persona que se atendió en la clínica del doctor y a los 10 días de eso falleció lamentablemente la familia decidió cremar el cuerpo por lo tanto esa investigación entiendo que va a ser bastante dificultosa para la fiscalía para comprobar ese delito porque, a ver, si no tenemos el cuerpo que nos pueda decir efectivamente cuál fue la causal de muerte y efectivamente si esa causal tuvo que ver con el tratamiento que le brindaron en la clínica ese delito va a ser muy difícil de probar más allá de eso hay muchas otras denuncias que se están agregando como la de haber atendido a un menor de edad por problemas de peso y demás que bueno, que todo esto queda en el ámbito de la justicia de la ciudad que es lo que se está investigando aquí Doctor y esta persona que falleció ¿qué tratamiento se hizo? ¿se puede saber? no, no sabría no sé eso no tengo esa información porque, a ver, eso es otra familia de otros denunciantes del cual nosotros no hemos tenido acceso al respecto ¿y qué? sí, dale, dale ¿qué nivel de, digamos, en base a todo lo que se investiga porque estamos hablando de varios delitos ¿cuántos niveles de pena? ¿cuántos años de pena? digo, ¿qué es lo peor que le puede pasar a nivel judicial y carcelario si es que le cabe a Mühlberger? bien, te explico a ver, los delitos hay una cosa que se llama concurso de delitos ¿qué significa? cuando uno tiene varias circunstancias ellos se concurren así se llama ¿qué significa? las penas máximas se suman y se toma como mínima la mínima mayor capaz que es muy técnico pero para tratar de simplificarlo es la pena máxima se sumarían todas la de la violación de la cuarentena la del ejercicio ilegal de la medicina la del abandono de personas por lo tanto la pena la pena máxima aplicarse es una pena realmente muy alta claro claro, pero después hay que demostrar ese abandono de personas claro si va a ser más complicado totalmente pregunta y los famosos que se mencionaron hasta ahora ¿hasta qué punto están comprometidos o pueden ser llamados a citar? en el caso de Moria quizás por su vínculo tan expuesta Susana, bueno no sería el caso porque está fuera del país pero ¿cómo queda la situación para los famosos? y aunque esté fuera del país si tiene que declarar tiene que venir al país no es una carga pública declarar ok a ver, hay muchos famosos que se atendían en la clínica que por supuesto son pacientes y muchos de ellos quizás hayan sido víctimas un caso muy relevante es el de Luis Ventura que manifestó que fue a la clínica y sin autorización se fue con una operación en su cuello exactamente por lo tanto la fiscalía va a indagar respecto de todos los pacientes famosos y no famosos que se hayan atendido para que cuenten su experiencia muchos de ellos seguramente han tenido una buena experiencia y otros quizás no entonces tener toda esta totalidad de pruebas es lo que va a hacer que se pueda determinar la existencia del delito ahora cuando uno habla del caso Mühlberger automáticamente lo relacionamos con el caso de la doctora Rímolo que en este caso para la redundancia de la doctora Rímolo se llevó puesto a Silvio Soldán digamos que había como una especie de cómplice y para el medio para la señora lo está mirando que Soldán haya caído preso por ejercicio ilegal de la medicina de su mujer fue una cuestión muy fuerte yo le quiero preguntar ¿hay un Soldán en este caso Mühlberger ¿hay un famoso que puede caer preso como fue Soldán en su momento? la fiscalía está investigando todas las aristas hay trascendidos y hay información a ver seguramente usted ya le ha llegado también por eso que me hace esta pregunta pero por supuesto que no se puede acusar a una persona sin todavía tener una imputación concreta pero se está investigando esas líneas de trabajo y es muy importante lo que decía José María recién respecto de la relación con el caso Rímolo que la diferencia aquí es que no se está imputando que Mühlberger tenga o no tenga matrícula de médico el ejercicio legal de la medicina puede ser pasible de ser cometido por un médico aún pero cuando está prescribiendo y está ofreciendo curas o sanaciones que no están habilitadas por el Ministerio de Salud ¿se comprende? sí o cuando es odontólogo y opera eso también es prescribiendo la medicina por más que sea doctor ahora doctor Trimarco recién decías que para que haya un Silvio Soldán en el caso como te preguntaba José ¿qué es lo que se debería comprobar? ¿que ese famoso era socio? ¿que ese famoso ganaba plata o ponía plata? ¿qué tendría que pasar para que un famoso quede tan comprometido? exactamente lo que decís vos es lo que es el dolo ¿bien? que algún famoso haya tenido la intención y a sabiendas haya lucrado y haya percibido un beneficio respecto de este accionar distinta es el caso de famosos que ya se atendían y iban a sacar una foto y quizás de una manera indirecta estaban promocionando la clínica pero ellos no tenían ningún lucro respecto de lo que sucedía allí adentro entonces lo importante a determinar es si efectivamente hay otras personas involucradas que tengan conocimiento de lo que sucedía y obtuvieran un beneficio claro de hecho en el caso de Rímolo fueron muchos famosos sin embargo no fueron todos prescribiendo fue Soldán claro pero acá de algunos famosos se dice que a lo mejor ganaban un porcentaje claro pero ahí esa pregunta es interesante que hay que ver si es cierto o no claro pero el caso de que sea cierto vamos a suponer que alguien se atendía con Mühlberger ¿no? y que iba a su programa a promocionar o que sacaba la foto y decía che mira cada paciente que vos me traes te doy el 10% te doy el 10% o la verdad que me voy a asociar con vos vos hacerme la publicidad equi quien fuere y el 10% de todo lo que gano yo en la clínica te lo doy a vos fulanita ¿eso sería también penado por la ley? acaba de decir que para determinar eso que a ver que sería una situación normal si yo te llevo un cliente bueno me llevo un porcentaje de lo que te llevo eso no sería un delito lo que sea un delito sea que la persona que le lleva al cliente sepa que el lugar está en infracción que se le ofrecía un tratamiento tratamiento falso o que era una estafa ¿se comprende? a ver pues no tiene nada de mal pero todos los famosos yo creo que confiaban en que lo que se hacía estaba bien es muy difícil de probar eso pero lo mismo con Rímono entonces porque Soldán no confiaba en que pero era sojo había puesto plata tuvo dos meses pero en Soldán con Soldán ustedes lo pueden ver sí con Soldán que fue defendido por el doctor Pierri él salió sobreseguido justamente por eso pero se morfó dos meses en cara la defensa logró demostrar de que Soldán no tenía conocimiento de las actividades ilícitas que se realizaban dentro de la clínica ese es el punto a determinar para deslindar las responsabilidades de cada una de las partes pero se morfó dos meses chicos pero se estaban investigando y había habido una muerte durante el proceso entonces era un homicidio quería preguntarle por un tema que preocupó a muchos que tiene que ver con las pastillas que daba como un bloqueador del COVID-19 que las tomó hasta Susana Jiménez tomó una sola vez y las dejó eso también se está peritando digo se sabe que tenía hay algún trascendido porque estamos hablando de algo más grave que todo lo demás porque el mundo está buscando la vacuna y el doctor ya teníamos recoleta y no la daba de canje exactamente el otro día Juan cuando estaba en un programa de televisión contó que había un sótano en una de las dietéticas justo estaba el móvil ahí pero no era esa dietética sino que era otra fue el móvil de televisión cuando llegó el móvil la dietética inmediatamente cerró sus puertas a raíz de eso eso ocasionó que la fiscalía están viendo esta circunstancia ordenen un allanamiento en esa dietética se hizo el allanamiento y se logró secuestrar efectivamente las pastillas bloqueadores retroviral que se vendían con el fin de curar el coronavirus ahora estas pastillas van a ser enviadas a que se haga una pericia química para determinar qué es lo que contenían efectivamente igual lo que contenga no va a ser contra el coronavirus no y si lo contiene bueno será el premio Nobel de medicina le pedimos disculpas a Luhlberger pero por supuesto lo traemos acá y lo hacemos bravo pero igual que lo contenga hay que autorizarlo o sea cualquiera lo puede decir bueno no importa pero si lo tiene le damos la mano le damos la mano doctor muchas gracias por este móvil muy amable muchas gracias a ustedes un saludo gracias Ale bueno chao Ale chao cuánto deleite que hay cuánto deleite hasta luego